21 de agosto, hoy celebramos a San Pío X, su nombre era Josep Melchior Sarto, quien luego sería el Papa Pío X y naciera en una provincia de Venecia en el año de 1835, su padre fue un cartero y murió en 1852 pero su madre vivió para ver a su hijo llegar a ser cardenal, amaba estudiar, gozaba de óptima salud, era afable y tenaz, su vida era rica de obras de caridad, fue capellán, párroco, director espiritual del seminario, después obispo de Mantua, patriarca de Venecia y en fin elegido Papa, su primer acto fue el de abolir el veto laical, una especie de derecho alegado por algunas monarquías europeas con la constitución comisum nobis, restaurar para reformar era su ideología, muy conocido el catecismo que lleva su nombre, adaptando en Italia con la estructura de preguntas y respuestas, fue pensando precisamente para las personas sencillas en una sociedad en que la cultura no había permeado a todos por los extractos sociales, la preocupación de Pío X era precisamente la de difundir la catequesis entre los cristianos de la mejor manera, entre las características más conocidas de su pontificado se encuentra la oposición al modernismo y a las leyes anticristianas en Francia, el inicio de la la reforma del derecho canónico, la reforma de la curia y la anticipación de la edad de la primera comunión en torno a los siete años. También en Italia procedió a la distensión de las restricciones, es decir, la prohibición para los católicos italianos de participar en la vida política. De manera que se trató de un papado ciertamente muy activo, abigarrado tanto que su gran amigo y secretario de Estado durante su pontificado, el cardenal Rafael Merri de Val, subrayó, no casualmente, que su enorme trabajo se debió principalmente a su iniciativa personal y también puso de manifiesto su bondad que nadie habría podido poner en discusión. En el corazón de su vida y de su magisterio, la preocupación pastoral en una sociedad en la que se advertía cada vez más la crisis de la fe, una tentativa que hizo a través del lema elegido para su pontificado. Quiso vivir este papa como pobre, nacido pobre, vivió como pobre y seguro de morir, fue una de sus frases que dejó en su testamento. Este papa fue uno de los primeros del tiempo moderno en donde se dedicó a denunciar los ultrajes a la santa iglesia. Hoy pidamos principalmente por el papa Francisco y por el papa emérito Benedicto XVI para que a través de ellos continúe el legado del Espíritu Santo y de todos los pontífices que han dado su vida y obra por el bien de la iglesia. San Pío X, ruega por ellos. Gracias. 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 Gracias.